Amigos de Crónicas Leala, estamos ya en esta segunda edición de nuestro programa en que le estamos llevando lo mejor de Leala Feria del Libro en Español aquí en Los Ángeles. Emily, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, la verdad es que se ha habido sustancial el incremento de personas que vinieron el día de hoy a este lugar. Los niños están ojeando los libros, corren, van al pabellón con los cuentacuentos, estoy muy contenta. ¿Tú también? Sí, por supuesto, hay muchísima gente ya el día de hoy. Estuvo por acá el alcalde Antonio Villarraigosa visitando todo lo que tiene que ver con esta feria, dándose una vuelta por los pasillos. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar presentándoles algunas de las notas de las actividades que han acontecido en estos dos días de feria. Adelante. En el marco del encuentro Ciudad y Metrópoli, análisis de las ciudades desde la perspectiva de los planeadores, que se celebra en Leala Feria del Libro en Español, el alcalde de Guadalajara, Francisco Ayón, presumió el programa de recuperación de espacios públicos del Ayuntamiento Tapatío. De volver a la gente lo que por derecho le corresponde. Un derecho a la ciudad, a la calidad de vida y al bienestar social. Dentro de esta estrategia podemos mencionar la rehabilitación de parques. Con una inversión total de 78.7 millones de pesos, rehabilitamos tres parques emblemáticos de la ciudad. Parque Ávila Camacho, Parque Morelos, Parque Eldeán. En total hemos recuperado más de 270 espacios públicos para la convivencia y recreación comunitaria de las familias tapatías. Acompañado de Botellita de Jerez, el monero Trino presentó su libro Los Calcetines Solitarios en Leala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, y compartió su teoría sobre qué pasa con los calcetines que desaparecen. Pero al menos donde yo vengo en Guadalajara, tenemos la teoría que las lavadoras son un vehículo para transportar cosas a otros mundos. Siempre acaba un calcetín que nunca lo encuentras. Y siempre es porque hay, en las lavadoras, hay un vínculo entre eso y un planeta. Esas partes del calcetín aparecerán algún día cuando llegue una Marslander a un planeta, y ahí van a encontrar un chingo de calcetines. Aquí estaba la conexión extraterrestre con las Uber, con las lavadoras. Santino Escatel, Alejandro Fornier y Javier Cárdenas Tavizón de El Colectivo Sector Reforma presentaron en Leala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles, un libro que recopila el trabajo que durante siete años han realizado en el campo del arte. Pues fue muy interesante que nos invitaran a la feria porque acabamos de producir este libro y representa siete años de trabajo dentro de Guadalajara, pero que tiene un trabajo de calidad a nivel Latinoamérica. Entonces creo que la plataforma de Leala es una excelente oportunidad para mostrar este trabajo dentro de un ámbito internacional. Entonces, muy agradecidos de estar aquí. La nacionalización de Santa Claus, el decreto presidencial que estableció que en México solo que Tzalcóatl le entrega regalos de Navidad, el presidente que sobrevivió a un atentado porque su esposa no se quiso subir a un convertible, son apenas algunos de los cientos de pasajes que reúne el libro Pendejadas Celebres en la Historia de México, de Antonio Garcí, quien lo presentó en Leala, Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Tiene un orden totalmente arbitrario. Yo decidí que para que la gente pudiera tener un panorama de las pendejadas más importantes que se han hecho en México a lo largo de estos 200 años, debía tener un poco desde la época de la colonia hasta la actualidad. Entonces, como para que tuviera un panorama muy generado de bufete de estupideces, pues puse un poco del siglo XVII, un poco del siglo XVIII, un poco del siglo XIX, y así el XX y hasta las más recientes que pudimos tener. Ahora, esto es un orden totalmente arbitrario. Pude haber dicho solo que en pendejadas que se hacen de 6 de la tarde a 8 de la noche también se le hagan noven. O solo las que le tocan a la selección de fútbol también seguramente tengan a su tiempo. Pero en todo caso, ese es el orden que tienen ambos, ambos libros. Y bueno, ya regresamos de estas dos presentaciones de libros de Trino y García, muy divertidas y muy interesantes, y además de este foro de Guadalajara. Y bueno, ¿qué te parecieron, Ricardo? Pues muy divertidas. La verdad es que uno encuentra este tipo de libros también en la feria y disfruta de las presentaciones porque, ah, cómo fue una feria de carcajadas aquello, ¿eh? Así es, eso está buenísimo. Mira, que la cultura vaya acompañada del buen humor, así se disfrutan más las cosas. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial y continuamos con más, Ricardo? Así es, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.